A ver, a ver, a ver. ¿Quiere otro? Pobreza. Naniyaw. Naniyaw. Pues nada, que esta semana se nos ha ido un grande y desde aquí le queríamos hacer un poco más que un homenajeo, un recordatorio para todo el mundo, el que no se haya enterado y el que se ha enterado, pues que se acuerde un poquito también de Alfonso Spiri que como no le echaremos mucho de menos. Hemos traído aquí unas pocas portavillas que tenemos de juegos magníficas que hizo él y como no un clásico este hombre yo creo que fue la persona que hizo vender más juegos en los 80 aquí en España que ningún otro en muchos eventos retro que por suerte tuvimos el privilegio de tenerlo estos últimos años ahí vendiendo libros y firmando siempre súper amable y atento con la gente. Era súper amable. Y la verdad es que era un gustazo tenerlo ahí y lo echaremos de menos. La verdad es que es un grande como siempre la gente no se le reconoce suficiente en vida pero en especial y creo que desde aquí valía la pena hacerle aunque sea tarde, pobre hombre hacerle un poco recordatorio porque se le vale la pena. Sí, porque además fue como un salto de calidad en la época de los micro ordenadores de 8Digital cuando la gente los profesionales que empezaron a contratar los servicios de este hombre para hacer que le hicieran las portadas y tal se notó un cambio muy grande. Bueno, es que ahí creo que está el kit de la cuestión que comentábamos un día de que la industria aquí en esa época eran profesionales muy entre comillas. Eran gente aficionada muy entre comillas también porque salían un copón y tenían un nivelazo como se comentan en algunos libros de Speed y tal por ejemplo de que en Inglaterra muchas veces hacían copias o envidiaban el nivel de aquí todo y que realmente era profesional porque se vendía pero no estaba profesionalizado realmente de lo que se debería. Sí, a día de hoy casi no hay industria en realidad. Pues imagínate entonces. De hecho, muchos eran estudiantes que estaban haciendo otra una carrera normalmente eran universitarios que estaban haciendo una carrera que normalmente no tenía absolutamente nada que ver con programación porque no existía aquí en ese entonces. A lo mejor había uno que estaba estudiando pues yo que sería abogado el otro estaba estudiando cualquier otra cosa y como mucho si había suerte te tocaba matemáticas en la carrera y entonces eso le ayudaba a nivel de programación pues ya está. Y muchos eran pruebas que hacían ahí de ah bueno y pruebas que le salían así divertidas o sea, modificaban cuatro cosas y sacaban el juego. Y eso en aquel entonces era muy duro porque muy poca gente usaba el basic. Todos usaban el ensamblador porque en aquella época con tan pocos recursos tenías que tirar el ensamblador sí o sí. Y claro, el que este hombre empezara a trabajar con ellos Vistió muchísimo y dio una imagen de profesionalidad pero tremenda al sector que creo que fue realmente fue el el la persona clave en hacer la edad de oro pues la edad de oro sí es todo el mundo entiende de que la calidad vende por sí misma sí, bueno, sí, vale cuando una cosa está bien hecha vendrá pero si no le pones un bolito lazón o metafóricamente ¿no? Entonces, por los juegos por muy buenos que fueran la portada es lo que te hacía comprar. Luego repetir de comprar la misma compañía con esta portada ya sí que le vendía la calidad pero la portada es lo que lo primero que veías la forma que vendía aún se sigue y Azpiri hizo eso una de mil veces y más que nadie en esa época y yo creo que que la edad de oro del software español se le debe todo a él por un... y me quedo corto creo pero bueno Sí, no, a ver, claro, a ver eso es lo que dice él el juego tiene que estar divertido lo que pasa que yo recuerdo muchos testimonios de gente que decía que muchas veces jugaba al juego que fuera pensando en la portada o sea, en su cabeza se imaginaba porque claro en esa época de los microtonados de 8 bits claro, los 8 bits tenían unas limitaciones muy grandes entonces claro teniendo en cuenta que además habían juegos muy... que estaban hechos por gente con aún más limitaciones a la hora de tener tiempo que dedicarle y conocimientos claro, los gráficos eran muy... es que ya no solo eran limitaciones técnicas porque hay gente como tú decías que eran unos cracks en matemáticas y en ensambladores que tú quieras pero no eran artistas y eso durante muchos años y lo puedes ver en portadas incluso de super... bueno, ya no en portadas pero en libros de instrucciones de super nintendo o de 16 bits o de 16 y de 8 bits que ves que el nivel es bueno es un dibujante caserillo bueno pero que muchas veces el nivel era regulero incluso en cosas de Japón yo recuerdo libros de Capcom así de los inicios y... hay amateurs ahora en... en... ¿cómo se dice? en DeviantArt que les dan mil patadas pero en una época que a nivel de diseño artístico pues... pues estaban los inicios no era una industria de los videojuegos era bueno... era un... sí, sí, sí una artesanía casi sí, sí, sí y claro si la portada te la puede hacer pues un maestro y lo que decías tú que la portada muchas veces a nivel interno de imaginación te suplía un poco los gráficos que... sí, 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 sí a fin y acorde desde mi punto de vista Azpiri hacía ilustraciones muy elaboradas aunque no fueran realistas eh... además del cómic pero yo me recuerdo que el acercarte a... a que Azpiri te hiciera un... un boceto o lo que fuera te lo hacía súper encantado te lo hacía en un momento y te hacía una calidad que decías... una adorna o lo que fuera como lo tienes por la mano porque en un momento un boceto es un boceto te lo hacía con unos acabados muy 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 detallados en blanco y negro pero te los hacía con unos acabados muy detallados y muy contentos y con una sonrisa siempre... un... esas coletillas que tenía de... algo chato y no sé qué era como muy cercano muy cariñoso bueno Jaime dígame dígame hablábamos de Azpiri hombre pues... que vamos a hablar de Azpiri pues... un hacedor de sueños sin duda porque para muchos de nosotros aquellos cassettes que... que comprábamos con aquellas portadas tan brutales que nos hacían imaginar cosas que después no encontrábamos en el videojuego pues sin duda pues... sin duda nos hacía pues... bueno todavía nos seguimos recordando constantemente no... Azpiri es un clásico es el padre para muchos de... de la informática aquella que nacía en España en esos años 80 y es una gran pérdida realmente pues... sobre todo para nosotros no... para los más viejos de lugar entonces no sé yo creo que fue un gran artista que aparte fue creador también de cómics ¿no? que... que eso también es importante fuera de los videojuegos tuvo bastante actividad y... yo creo que se merece un homenaje por todo lo que significó y significa y significará en el futuro para... bueno ya digo para todos los que... que sobre... pasamos sobre todo los 40 años y... bueno... pues es un detallazo que os acordéis de... de Eloy y... y no sé me parece fantástico que lo hagáis se me faltaría sí 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 se lo merece bueno... no sé si te has enterado Jaime que... se está haciendo un change ORG de estos para... para que le den una calle en Madrid yo firmé yo firmé tío porque... este tío se lo merece sí sí lo doy de change ORG para... lo de... lo de la calle y tal... sí sí ya... ya lo tengo... ya lo vi por ahí y tal... pero bueno eh... yo creo que... sobre todo el recuerdo que tenemos que tener es... ese recuerdo asociado sobre todo a los videojuegos y... bueno últimamente la verdad es que tenía muchísimas... la comunidad de... Retro se acordaba muchísimo de él porque estaba en todas las ferias ¿sabéis? en todas las ferias que se celebraban estaba él como representante y creo que si algo unió a... a nuestra comunidad de Retro fue... sobre todo la muerte de Aspiri que... sin excepciones pues... fue... fue... bueno... muy recordado en todas... en todos los... en todas las páginas de Facebook en Twitter etc... etc... ¿no? y... eso dice a las claras lo importante que fue dentro de... la industria española sí... una cosa que me... que además me... me ha impactado mucho es ver como... había mucha gente... que tenía una relación muy cercana con este hombre porque... en el Twitter... eh... de... de... familiares de... 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 y... eh... veías como... habían comentarios de gente pues... que era profesional del dibujo profesional de... del videojuego o... asociaciones... de... 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 que... veías que... los Twitters que se intercambiaban de condolencias... y tal... eran como... muy personales... muy personales... porque... es que... es que... es que... él tenía una personalidad... vamos a ver... de lo que me comenta... ¿no? gente... que... que... eran íntimos amigos de él... que era una persona muy cercana... muy afable... muy simpática... o sea... muy... que... que... que no... no se creía nada... en su trabajo... y con la gente... ¿no? entonces... eso quieres o no... pues hace que... que... que la gente todavía tenga más cariño... y el recuerdo sea todavía más importante... claro... y de hecho... la familia... ya veis... es lo que tú comentas... Dani... es cierto... pues... es una relación muy personal que ves... casi persona a persona... ¿verdad? así... con la gente y tal... sí... 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 porque yo recuerdo de leer Twitter... en plan de... nos ha gustado... nos han gustado mucho las flores... muchas gracias... o sea... como... como si hubiesen incluso ido... a lo mejor al velatorio... o algo... porque... ya te digo... me dio la sensación... y... claro... yo... este hombre... mi trato puede ser mínimo... de... un colega de un colega y tal... pero... todos mis amigos que han... que han tenido contacto con él... yo... es... una de las cosas que me he quedado con las ganas... que es de... de poderlo... ver en persona y hablar con él... por... por eso... porque todo el mundo me decía... es que es súper cercano... es una persona que es un artistazo... y es súper humilde... es... 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 un bar... a tomar algo... exactamente... y... realmente te decías... este tío... este tío... es un tío muy crack... es un... es una eminencia... en el mundo del dibujo... y es una persona... guardistazo... guardistazo tremendo... y una leyenda viva... claro... por supuesto... ya te digo... repito... esas carácturas... inolvidables... pues... sin duda... pues... muchas veces tenemos más recuerdo... de la caráctura... que del propio juego... y... es así... yo no recuerdo a Lorna... por ejemplo... en esas grupos... si no... es que también... a muchos de nosotros... la sexualidad nos ha despertó... en muchos aspectos... es cierto... y... y bueno... lo relacionamos con muchísimas cosas... y realmente... bueno... pues... era una persona... no es decir... nada... a título póstumo... como... no... pero es que... realmente... era así... una persona... muy amistazo... que... sobre todo... una palabra... si lo destacaba... era la humildad que tenía... y la cercana... claro... yo te digo... es lo que yo... a la hora de ver... cuando ha muerto... y los twitters... y todo... y las muestras de cariño... de... de alguien muy cercano... o sea... realmente ha habido gente que le ha afectado mucho... porque... para más de uno... es el amor de un amigo... o sea... no... o sea... no sólo un ídolo... un ídolo amigo... o sea... de hecho... cuando murió... yo estaba hablando con... que es la persona... muy... bueno... el antino amigo Adel... y justo me dijo... Jaime... dejo un momento... que me acabo... que me acabo de... que me acabo de morir... déjamelo ver... y tal... bueno... y después se derrumbó... derrumbadísimo... y ya te digo... y como... esta persona que os comento... fue muchísimo más gente... ¿no? entonces... que tenía una relación de amistad... porque fue... granjeándose... por todas las ferias... por todos los lugares donde iba... ¿no? y bueno... hay que recordarlo... pues con... como lo que fue... artista... y leyenda... dentro de... de lo suyo... y también de los videojuegos... y de todo lo que es... que el videojuego... sin lugar a dudas... es otro tipo de arte... bueno... es lo que decía Dani... de que... de que... después de su muerte... eh... todo... y lo gran artista que era... a nivel... y la repercusión que tuvo... lo que comentaba la gente... era... como era él... como persona... no decía... hostia... que nos has ido un gran artista... que también... pero... pues nada... con esto acabamos... y... pues un abrazo a la familia... y... amigos... y... y a ver si en Retro Barcelona... hacen un... un homenaje... recordatorio... porque... creo que... no solo lo merece... y vale la pena... sino que... creo que... más gente vería a conocer... lo que... era este hombre... si por eso... por eso lo digo... si... y que hicieran también una tirada de sellos... por ejemplo... si... lo que les costó que hicieran... una de la abadía del crimen... pues si... estaría... no estaría... muchachos de Lorna... o... sí... sí... creo que lo merece... y debería... y es de justicia... y... y algún libro... además de ilustraciones... o... recopilatorio de portadas... y digo... vale... digo... siempre suena mucho... de los cómics... de él... sobre todo mi padre... los cómics de los años 70... 80... que tenía... pero me sonaba... tampoco quería participar... porque... me sonaba... y poco más... pero no sabía... o sea... me he enterado hoy... que había hecho portadas de... de videojuegos... y mientras habláis... lo buscan en Wikimedia... y pone... dibujante de cómics... y de portadas de videojuegos... sí... 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 es que fue un... fue un ilustrador... durante mucho tiempo... sí... sí... un aplauso para... sí... 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 Gracias por ver el video.